campeonato de blitz del club de ajedrez de la azubia me enfrento a eric ruiz lao quédate con ese nombre porque lo irás en el futuro tengo la suerte de ser su padrino ajedrecístico de alguna manera y trabajar con él de vez en cuando me jugaba de 4 era la primera vez que jugábamos una partida de torneo y le juego una defensa siciliana me juega la variante gran pri y aquí estoy pensando como como plantear la partida luego de la manera teórica líneas principales con g6 alfil g7 aquí suele ser bueno evitar alfil por c6 si no la posición es cómoda si el blanco cambia el alfil por el caballo es como en c6 es cómoda y ahora después de caballo de 4 el blanco permite un cambio en b5 que es una idea bastante interesante que se puede plantear en este tipo de posiciones se puede jugar a 6 o se puede jugar caballo por b5 que finalmente es la jugada por la que me decido ahora hay que buscar el desarrollo del otro caballo así que bueno primero expulso a 6 y juego de 6 para sacar el otro caballo por f6 o todavía no lo tenía claro si desarrollarlo por e7 lo normal sería sacarlo por f6 jugar caballo f6 en el futuro le toca al blanco de todas maneras que piensa normalmente las blancas juegan con d3 dama e1 pasar la dama h4 y yo precisamente estaba pensando en este momento como salirme como evitar los planes principales que tienen las blancas en este tipo de posiciones d3 jugada rutinaria en la posición protegiendo bien el centro abriéndole la diagonal al alfil y listo para plantear alguna idea con dama e1 y el paso de la dama a h4 que como comento es temático y aquí me decido por e6 que es una jugada dudosa por no desarrollar el caballo f6 mi idea era evitar que su dama pasara fácilmente a h4 y proponer cambios de dama manteniendo siempre mi dama en d8 mirando a la casilla h4 y sacando el caballo por e7 seguramente e5 hubiera sido una buena posibilidad para las blancas porque el problema de jugar con e6 es que d6 se debilita un poco y las ideas con e5 van a estar latentes ahora todo el rato yo juego caballo e7 insisto mi idea si dama e1 ahora es adelantarme con caballo c6 pero el blanco todavía puede jugar con e5 en algún momento con el alfil n3 incluso parece más cómodo de hecho era interesante que yo jugara en algún momento b6 para que el peón de c5 estuviera protegido y la ruptura e5 de las blancas no fuera tan molesta como en realidad en todas en todos estos momentos lo puede llegar a ser las blancas juegan a 4 evitando los b5 yo aprovecho para enrocarme y dama e1 ya está preparando el salto o el paso de la dama a h4 que es incómodo porque luego puede venir f5 y posibilidades de ataque en ese sector así que juego caballo c6 que era mi principal idea evitar ese dama h4 lo cierto es que las blancas también podían haber jugado con un rápido d4 con la dama en d1 que era bastante interesante porque aquí el problema de las negras es que en algún momento te hacen de 4 se abre se despeja para la blanca la columna d y te molestan en el peón retrasado de d6 el blanco podría intentar doblar en d o algo así ahora mismo ya está controlado después de la jugada caballo c6 pero en algún momento puede puede venir un torre d1 y buscar un d4 y todavía sigue siendo bastante incómodo el avance e5 de momento las blancas juegan torre b1 las blancas han pensado en jugar caballo e2 y d4 precisamente buscar la ruptura que estábamos comentando y para que b2 no esté suelto no esté indefenso decide eric llevar su torre a b1 así poder jugar caballo e2 y d4 mientras tanto bueno yo me preocupo también por buscar algunas ideas en el flanco de dama torre b8 es una jugada temática siempre en estas posiciones y teniendo en cuenta que las blancas jugaron con a4 bueno pues yo quiero hacer b5 en algún momento así que parece bastante normal llevar la torre a b8 insisto todo el rato el avance e5 de las blancas puede resultar molesto era una de las ideas que más me preocupaban en la posición aunque mi joven rival insiste con su plan que había preparado con torre b1 jugando caballo e2 para romper en d4 que también es una idea muy interesante ya lo hemos comentado antes si se despeja para la blanca la columna de el blanco puede presionar y tener cierta iniciativa a través de la columna contra el peón retrasado de d6 de momento juego b5 una jugada temática las blancas las negras normalmente en este tipo de posiciones de la siciliana siciliana cerrada siciliana gran pri todas estas variantes donde nuestro peón más avanzado está en c5 eso nos da cierta ventaja de espacio en el flanco de dama y muchas veces ese es el sector del tablero donde hay que jugar por eso jugué con c5 en este momento el blanco captura se despeja se abre la columna pero ninguno de los dos tenemos hay una torre y d4 y ahora no está claro que debe hacer el negro porque jugar c4 es muy interesante jugar c4 y seguir ganando espacio en ese sector del tablero es una idea que podría ser interesante es cierto que eso le deja a las blancas un fuerte centro de peones pero no es fácil para las blancas cómo manejar ese centro porque los de 5 podría haber un cambio en d5 y abrirse la columna e que está bien para las negras el caso es que yo en lugar de c4 me decidí finalmente con por cambiar en d4 que no tengo muy claro que fuera una buena decisión después de caballo por d4 era bastante interesante buscar en algún momento que el alfil llegue a b7 porque puede haber presión sobre el peón de 4 entonces jugar alfil b7 en algún momento puede ser una idea interesante de momento por supuesto está atacado el caballo de c6 hay un ojo del caballo de d4 sobre el peón de b5 me decido por provocar el cambio en d4 y seguramente alfil por d4 era un poquito más molesto porque este caballo por d4 como vamos a ver más adelante da algunas opciones a las negras de jugar con e5 de romper en el centro con e5 ese e5 se puede hacer cuando no te pueden contestar con f5 claro si yo rompo con e5 y me hacen f5 pero como hay un caballo en d4 si hago e5 el blanco no puede hacer f5 así que es una ruptura en el centro que puede ser interesante de momento jugué dama c7 que creo que no es muy buena y el blanco puede puede hacer un f5 en este momento que seguramente era la mejor opción porque el avance f5 tratando de de debilitar mi enroque con ideas de un posible f6 hay que atender a ese peón si llega a f5 eran bastante molestas f5 probablemente es una buena opción es increíble con su con sus 10 añitos con sus 10 añitos como está planteando la partida un ajedrez súper serio ahora juega hace tres sólido para que c2 no esté suelto para que d4 esté defendido seguramente f5 era un poquito mejor y antes de que pueda venir precisamente ese f5 y sea más incómodo pues decido realizar ya el avance 5 esta era la situación que describía anteriormente este avance hay que realizarlo cuando no te pueden hacer f5 porque si no sería bastante molesto para el enroque de las negras el caballo se retira tiene que retirarse la otra opción era cambiar antes n5 pero el blanco quiere mantener el peón en d6 es decir si me hubieran cambiado n5 yo retomaba con peón y me quitaba ese peón débil d6 y ahora que bueno pues decido atacar el centro esto es muy interesante porque el alfil en b7 primero tengo la pareja de alfile y cuando se tiene la pareja de alfile el alfil que no tiene opositor es decir a la blanca le falta el alfil de casilla blanca pues hay que activarlo así que mi alfil de b7 viene atacar e4 caballo viene a g3 que no es una posición ideal para el caballo pero antes de que me hagan un f5 yo sí tengo que cambiar en f4 y ahora voy a tener presión sobre el peón de 4 que ha quedado aislado es cierto que el peón de d6 mío también es una debilidad también es un peón retrasado pero ya con la pareja de alfile me parece que la posición probablemente sea ligeramente preferible para para las negras dentro de que bueno es una posición más o menos igualada eric no duda en poner un ojo en el peón retrasado de d6 la debilidad de la posición negra y bueno aquí la dama parece que está un poco incómoda en c7 y me decidí por jugar me decidí por jugar este alfile 5 que es una jugada de doble filo porque si bien parece solucionar la presión que estaba ejerciendo el blanco sobre el punto de 6 si el alfil de casillas negra desaparece en el futuro mi enroque podría tener problemas tengo una estructura de fianchetto y si ya no hay que no va a ver ahí lo vemos después del cambio un alfil de casillas negra podría haber problemas bueno yo había considerado que sí que me falta el alfil del fianchetto pero que voy a tener una buena iniciativa y aquí lo vemos estoy listo para doblar torres y para buscar el ataque sobre e4 mi rival juega torre d3 que quizás descoordina un poco su posición porque ahora voy a poder romper en d5 amenazando el peón de e4 y esta idea parece que es difícil de solucionar viene torre e3 pero yo puedo seguir ejerciendo presión puedo sumar una nueva pieza contra el peón de e4 como acabo haciendo con la jugada torre de b a e8 de manera que ahora ya si se empieza a vislumbrar cierta ventaja para las negras que tienen una presión en e4 muy grande ahora ataca en f7 se amenaza un posible torre por f7 en algunos casos y decido hacer f5 claro mi joven rival además tiene que enfrentarse a un apuro de tiempo considerable con apenas cuatro segundos en el reloj haciendo jugada ya ahí bueno ya es muy difícil su posición ha perdido el peón de e4 la presión de las negras ya es clara además bueno en la columna queda para las negras voy a poder entrar en d2 como ocurre ahora mismo el blanco tiene que retirar la dama y bueno pues yo aprovecho que en la torre blanca está en la misma diagonal que el rey de g1 y estoy pensando si llevar la dama a b6 oa c5 me decido por c5 seguramente caballo de 4 era una buena posibilidad para la blanca rey f2 ya deja deja a las blancas totalmente perdida bueno gran partida de eric que con una calma increíble ha sabido llevar la partida de una manera bastante interesante y bueno felicitar a mi joven oponente durísimo eric ruiz